En el marco de la inauguración de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, destacó que el servicio de salud en México va a cambiar. Al respecto, el político tabasqueño destacó que dicho cambio responderá a que los servicios serán como los que ofrecen naciones como Canadá, Reino Unido o Dinamarca. Por lo anterior, remarcó que en un periodo aproximado de dos años se comenzarán a ver los resultados en el sistema de salud, el cual dijo que se encuentra en un estado crítico. La transformación va, conferencia de prensa matutina trabajamos en la construcción y perfeccionamiento de un sistema de información sobre la incidencia delictiva en todo el país. Periódicamente daremos a conocer el informe mensual que proporcionan las instancias competentes a fin de que la ciudadanía de seguimiento al proceso para garantizar la paz y seguridad pública. En este escenario, el mandatario mexicano destacó la desaparición del cuadro básico de medicamentos, asegurando que de no encontrarse medicinas y medicinas, para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, las personas que menos tienen tendrían dificultades para adquirirlas. AMLO desea un sector salud como Canadá o Dinamarca, presenta plan nacional IMSS para su administración. Así pues, AMLO refrendó su compromiso de que en seis meses la nueva administración trabajará en estados como Tiapas o Aksaka, Veracruz y Tabasco, siendo que en otros seis más irán incorporando más estados. El objetivo es que tengamos un sistema de salud como el Canadá, Reino Unido o Dinamarca, que son de lo mejor, ese es el compromiso. Con información de Zócalofoto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.